hola hola mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de javascript en esta ocasión modificaremos estilos de un elemento que haremos un botón con una imagen me encuentro en html debajo de mi script lo que voy a hacer es trabajar con css css también se puede emplear en html pero tienes que crear el estilo style aquí abajo puedes trabajar con todo lo que es css voy a crear dos clases la primera clase se llama thumb vamos a abrir llaves y lo que voy a hacer aquí darle un ancho y lo voy a hacer aproximadamente de 200 píxel punto y coma para cerrar y debajo voy a crear otra clase punto grande web que en este caso le voy a dar 400 píxel acabo de declarar dos clases clase tam y clase grande ahora todo se encuentra dentro de css lo que voy a hacer es crear un pequeño botón para crear un botón lo voy a hacer dentro de body en html voy a crear un evento que es muy importante ahora el evento que le voy a crear el nombre lo podemos asignar libre pero en este caso le voy a poner zoom y lo voy a cerrar con un punto y coma hasta este momento ya hemos creado nuestro botón si lo guardo y lo actualizo me aparece mi botón de maximizar y minimizar ahora me falta mi imagen para ello otra etiqueta más y mg para html y aquí agrego el id o sea que es el identificador de la imagen en id le voy a poner tam voy a procurar que sea el mismo nombre de mi primera clase y aquí le voy a asignar la clase la clase tam que digita 11 cc se lo estoy asignando a mi imagen y lo que voy a hacer aquí es llamar una imagen voy a ubicar una imagen que tengo en lista el de aquí aceptar se inserta la imagen y lo que voy a hacer aquí es darle un tamaño le voy a dar 400 guardo actualizo y ahora tengo mi botón más imagen hasta ese momento solamente tenemos puro diseño en html hemos creado las clases en css y el botón y la imagen en html ahora voy a pasar a javascript aquí en javascript lo primero que tenemos que hacer es crear una variable con bar y la variable que vamos a crear se llama zoom es justamente el mismo nombre que le asignamos aquí al evento del botón zoom y en zoom voy a crear una función en este caso lo voy a dejar entre paréntesis y aquí voy a abrir las llaves y en el interior voy a crear otra variable la variable va a ser tan la misma que la cine es un momento voy a poner document punto get element byte que es para llamar los elementos de html abro paréntesis y aquí le voy a agregar la clase tam punto y coma y debajo voy a digitar tam la clase tam punto set attribute para asignar los atributos de html entre paréntesis le voy a poner class coma el nombre de la clase tam grande voy a guardarlo lo primero que hemos hecho es crear una función llamado zoom es el mismo evento de nuestro botón a continuación lo que he hecho es crear una variable que es tam con el mismo nombre de mi clase y extraer o atraer o conseguir los elementos de html de la clase tam y a continuación lo que he hecho es crear un atributo clase donde tam se va a emplear siempre cuando la imagen tenga un tamaño de 200 píxel caso contrario va a ser grande de 400 píxel ahora al momento de actualizar la imagen está grande ok y al momento de presionar la imagen se queda con el mismo tamaño a ver actualizo nuevamente aquí está el tamaño de 200 píxel y al hacer un clic 400 píxel pero ya no se puede retornar para ello vamos a hacer algo más lo que voy a hacer aquí es esta segunda fila lo voy a borrar y voy a crear una condicional con if esta condicional lo que voy a hacer es entre paréntesis agregar la clase tam pero le voy a designar un parámetro que esto se llama class name le voy a poner igual la clase tam cerramos paréntesis y aquí abro mi llave y aquí debajo en if le voy a poner tam punto class name igual va a ser igual a tam grande punto y coma y aquí le pongo caso contrario que es el o sino y acá abajo asigno nuevamente otra condición tam punto class name va a ser igual únicamente al tamaño tam si el nombre de la clase tam es tam o sea me refiero a esta partecita de acá si es tam va a ser 200 píxel pero si es tam grande va a ser 400 al momento de actualizarlo la imagen se hace grande y se hace pequeño grande y pequeño ahora para terminar vamos a hacer algo más voy a regresar a html pero me voy a dirigir a este punto de estilos que viene hacia el css y voy a agregar otra propiedad a tam esta propiedad se llama transition transiciones en transiciones lo que voy a hacer es darle una transición de 300 ms all yes punto y coma guardo y lo que hace esta propiedad de transiciones es lo siguiente voy a actualizarlo presiono el botón ven que hay un pequeño efecto cuando presiono se agranda y se reduce con ello se puede generar muchas cosas trabajando con imágenes como galerías y con esto sería todo y será hasta un nuevo video del curso de javascript si te ha gustado este video por favor no olvides en suscribirte y será hasta un próximo video con nuevas novedades